y ahí me quedaba yo. Hola, hello, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. Primera transmisión desde, qué buena, Underground, el primero que llegó fue Joss Luna, le mando un saludo. También Trejo, sueloco, saludos, Vipepe dice Joss Luna, saludos. Un abrazo desde acá, desde este canal, por primera vez, nos estamos aquí en la oficina, aquí está el pinche Rica, ¿qué rollo? Aquí está el pinche Rica conmigo y vamos a, pues, hacer por primera vez este en vivo aquí, juntos en Instagram, pues, vamos a escuchar música, queremos de alguna manera irles ahí platicando e invitando, pues, a esta nueva plataforma que, pues, consta de este canal de Instagram, este, pues, sí, esta cuenta, también el de YouTube, que también se pueden lanzar para allá, donde, exactamente, qué buena, Underground, Facebook, no sé si ya se abrió el Facebook, ¿verdad? TikTok, quieren ustedes ver a Rica y a su servidor, pues, bailando en TikTok, ahí, sí, exactamente, ahí nos van a ver, en ese, en ese canal, a Lupita. Es el delecillo, el de ti, es de Cabruco, ya, porque ese ya pasó hace como algunos años. Sí, yo quiero creer que sí, y, pues, le mando un saludo a Lupita, Lupe, también, este, que está integrada a esta onda de Qué Buena Underground, y así vamos a estar invitando a gente que quiera hacer el contenido y ponerlo, pues, con mucho gusto. Lupita Razo dice, Pepe, ¿de qué gel usas? Yo creo que nadie, nunca me han preguntado, más, nunca me han hecho otra pregunta tantas veces como que qué gel uso. En el nivel del pendejómetro, ocupa como el número 10, ¿no? Esa pregunta. Sí, pues, pero sí, la verdad, la verdad es de que no contesto porque contestaría una guarrada, ¿no? O sea, la he estado por ahí deteniendo. Y aparte, más que gel, es otra cosa, ¿no? No se llama gel. Bueno, más bien es como un, digamos, es un lubricante, una cosa por el estilo, ¿verdad? Pero bueno. Ok, pues, vamos arrancando. Tienen que echarse una canción, los vamos a requerir por aquí con mucho gusto, vamos a escucharlos, y, pues, ojalá los descubra alguien, y ojalá les sirva algún consejo que podamos comentar. El primero que entró fue Joss Luna, creo yo, y que fue quien primero se apuntó en esta... ¿Qué rollo, mi Pepe? ¿Cómo está? Hey, Joss, muy bien, ¿y tú? Aquí, con un chingo, hay un chingo de lluvia ahorita aquí macizo aquí en León, en Guanajuato. Está con toda la lluvia ahorita macizo. Qué jajón. A mí me encanta la lluvia, güey, pero, pues, porque no ando en la calle. Ay, ahorita vengo todo mojado, y le voy a echar pinche pelo ahí todo mojado. Chale, güey. Ya alcanzamos a meternos aquí. ¿Andabas chambeando o andabas nada más, este, ahí, de rol? No, fui a la tienda, compré unos negritos ahí para la cena al rato, y ahorita me agarró la chingada lluvia y era, pues, todo mojado. Ah, qué bonito. Le llaman Nito, ¿no?, que después le cambiaron porque como que políticamente incorrecto, ¿no?, el rollo. Simón. Cámara. ¿Pero se llama Nito allá también? Simón, nada más que, pues, acá es la costumbre decirle así, pues. Claro, a huevo, a huevo. También hay otra cosa que no, no me acuerdo cuál es la, pero se llama Bimbolete, otro... ¿Le cambiaron también? Le cambiaron otro nombre y acá se llama... No, eso ya no existe aquí, esa madre ya no existe. Que ya... Bien, entra el bimbolete. Sí, lo ubicábamos, pero ya no lo producen. Yo, este, hablando de ese tipo de cosas, o sea, ¿por qué defienden al, digamos, o sea, está ese colectivo de gente con sobrepeso, este, está el colectivo de personas con ciertos pigmentos así en la piel más oscuros, están colectivos de personas con preferencias sexuales, pero ¿por qué la gente calva? Nadie nos defiende. O sea, les valemos madre, te dicen todo, cualquier cosa y, o sea, no existe, exacto, o sea, no existe también, este, una defensoría de personas con alopecia, así como su servidor, ¿verdad? O sea, a nosotros sí nos pueden decir cualquier mamada, cabeza de foco, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hay personas con déficit capilar. Bueno, Joss, ¿qué nos vas a, qué nos vas a cantar, Joss Luna? Hoy tú que eres el primero en este canal que está arrancando de qué buena underground. ¿Qué te vas a aventar, bro? Pues si me deja, este, me aviento unas composiciones y me escucha, ¿verdad? Ahí. Si te escuchamos, aviéntate un pedacito, aviéntate una rola para darle más chance a más raza. Aquí te escuchamos, Joss. Ya está, mire, ahí le aviento una inédita, ojalá que le guste. Se llama No me perdones, una cortita, a ver si, a ver qué le parece. ¿Cómo se llama, Ternal? Se llama No me perdones, composiciones de servidor. ¿Corrido o rola? ¿Mande? ¿Corrido o rola? No, es una rola romántica. Ojalá que le guste y a ver si no se me va el pinche internet porque está bien culera la lluvia ahorita macizo aquí. Cierro. Ahí le va, ¿eh? ¿Sabe qué? Le voy a cantar este, ojalá que le guste. Te he escrito yo estos versos, sé bien que me conocen, niégamelo, dime quién soy, dime qué soy para ti. Mientras todos te miraban, tus celos se adueñaban dentro de mí. Yo sé que sí, ya todo acabó. Anécdotas y un dolido, eso soy, el mejor ejemplo de tu traición. Y quiero volar y no quiero acabar así. Entre drogas y todo me pierdo hoy, yo no sé ni siquiera en dónde estoy, fijaste en mí, tu maldición. Ahí está, la composición del servidor. Ahorita neta, ahorita no tengo ganas de cagarla, dije. Cuando vi que estaba ya mirando el horizonte. Está buena tu canción, Josh Luna. ¿Y cómo se llama tu... ¿Tienes tu canal de YouTube? ¿Tienes cosas ya colgadas ahí en Spotify o en alguna plataforma o neta? Sí, traemos ese disquito, ese disquito se llama Anécdotas y un dolido. Traemos ahorita composiciones que estoy grabando y pues andamos este... Pues ahora sí que ya tengo ahí unas dos discos que no he sacado. Los tengo grabados nomás para subirlos. Y andamos echándole ganas ahorita que andamos libres de compañía, como ve mi Pepe. Carnal, pues hay mucha raza que escucha. Esto además lo vamos a subir a la página de YouTube de Qué Buena Underground. Ahí se va a quedar a vivir este video. Ahí te va a estar escuchando más gente. Y si nosotros pues tenemos una oportunidad para ti, pues igual estamos ahí en contacto, viejón. Ya está, ya está. No, pues muchísimas gracias a usted, a Compa Rica. Ahí siempre los ando mirando por aquí. Y pues ya sabe, un gustazo siempre estar por aquí con usted. Ya está la cuarta ocasión que me deja unirme a un live. Y muchísimas gracias, eh. Ahí estamos, Dios. Cuídate, bro. Ahí estamos. Cuídese mucho. Hasta luego. Esta manera no se puede salir. Yo no... Según yo aquí... No, bueno, ya te sales de todo el piso. Ah, sí, acá me salgo todo. Sí, güey. Según yo antes sí se podía, güey, pero en fin. Hay preguntas, a ver qué vamos a hacer. Preguntas. Métete... No, puro... Es un güey que se llama César Valencia que ha escrito como cinco o seis mensajes. Si quieren preguntas, dejen la pregunta. Si quieren que los metamos, los metemos. No está el güey. ¿Tantos puntos? Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Yo creo que todos los recuestas están ahí. Ahí está, César Valencia. Yo ya César Valencia ya lo he tenido, eh. Lo sacamos a la chingada, entonces. Creo yo. Vamos a ver si le enciendan. ¿Qué onda? Sí. ¿Qué onda? ¿Qué onda, César Valencia? Acá ando con un morrillo ahora. ¿Qué onda? No, te veo. Están bien entretenidos. El lugar de traer... ¿Cómo anda? ¿Cómo anda? Gracias por la oportunidad. Bien. ¿Qué cuentas, César? ¿Qué has escrito? ¿Qué vas a cantar o qué? Voy a cantar, voy a escribir. De mis composiciones, de las cosas que he escribido. Ahí se ve bien, ¿escucha bien? Tijuana, saludos de Tijuana. Arre, güey. ¿Qué vas a cantar? Voy a cantar una canción que no he podido grabar, pero que ya me han, este... Ya hemos estado practicándola y, pues, a ver qué le parece. Se llama Mi Necesidad. Dale. Si hablo de tiempo, ya pasó, lo esperaré más. Perdón, ya no me daña. Son muchas causas, entiende. Yo sé que no vas a poder, será mejor y continuar como si nada. Fueron momentos, sin verdad, decir que olvides, además, reparte el alma. La verdad, si me enamoré, sé que no me vas a creer, que ahora me duele que de mi lado te vayas. Serás mi necesidad, la dueña de toda mi alma. Yo no te voy a olvidar, porque yo sin ti soy nada. Sé que no vas a olvidar, y de tu mente no borrarás, momentos vas a extrañar, recuerdos que ahora son nada. Ahí está. Muy perro, eh. Muy thumbs up. Bien, güey. Gracias. Eh, obviamente... ¿Qué estás tocando? ¿Uno que lee? ¿O qué chico? ¿O qué, qué, qué? Es que esta guitarra, ayer se le rompieron las cuerdas. Es una bocerola. Ah, órale. Pero se le rompieron las cuerdas y ya están bien feas, la verdad. Este, no he tenido tiempo de cambiárselas. Aparte, pues, estoy nervioso de que me hayan aceptado, la verdad. Estoy nervioso. Oye, güey, no, pues compones muy... Este... Pones cultura, melodía chica, güey, o sea, pues... Si me deja mostrarle una que compuse en la semana. No por mala onda, pero hay mucha raza que también... Avientale. Dale. Dale. No tiene nombre. Sé que estás pensando, vida, se nos pasa el tiempo, no sé de tu vida. Hay cosas que ni yo entiendo, que siguen doliendo, como el primer día. Te repito una vez más. No sé qué piensas, lo que has de opinar. Hay que volver a reintentar de nuevo y no fallar. Hay que volver a comernos a besos sin respirar. Me volví un loco que ahora solo canta para no llorar. Y mi guitarra lo sabe de más. Ahí está. Está bueno. ¿Cuántos años tienes, güey? Tengo 20 años. Pues ya chingó con la voz. Del estado de Tijuana. Me gusta Machín. La vibra. ¿De dónde dijiste que eras de Tijuana? Tijuana, estado de Tijuana. En... Este... Estado de Tijuana. En el centro. Está bueno. No, muy bien, carnal. ¿Cuántos seguidores tienes en tu canal, en tu Instagram? Este... Ahorita llegan los mil porque, pues, he estado metiendo contenido constante. Gracias a Dios me están apoyando las pocos morros que me siguen. Este... Correos también tengo. Hemos intentado grabar, pero, pues, igual ando juntando ahí a mi raza, pues, a unos músicos. Este... Para que empecemos a grabar. Grabé una canción que se llama En el Camino. Es un corrido. No salió como lo quería, pero, pues, se puso ya en YouTube. Está como la nueva carga. Le puse el grupo que yo tenía, era la nueva carga. Entonces, se quedó así. No lo manejé como solista, pero me llamo César Valencia. Buenos días, César. Te felicito. Yo vi bien grabada tu onda, con segundas voces, tuba o bajo, no sé qué vas a meter. Se va a ir chingo. Te felicito. Pues sí. Gracias y espero después vernos de nuevo. Claro que sí. Espero que sí. Ahí estamos. Gracias. Vale. Bueno. Ábrete. Ah, ¿cómo me salgo? No, no, no. No, yo creo que aquí ya lo... A ver, hay una morra que estaba pidiendo. Y como casi, casi tenemos muchas, muchos... Esta morra. ¿Fátima? 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 La dicha es también en la morra, ¿no? ¿No? Hola. ¿Se acuerdan de mí? Soy Fátima y tengo talento. Ah, Fátima. Claro que sí. ¿Cómo has estado, Fátima? Muy bien, gracias a Dios Muchísimas gracias por dejarme entrar Ay, estoy temblando y no sé por qué Está bueno Para romper así un poco La tensión de que estés nerviosa Fátima, ¿dónde te encuentras ahorita? ¿Dónde estás? Ahorita yo vivo en Austin, Texas Aquí estoy, bueno no, vivo en Marlin Un pueblito más alejado de ahí, pero pues yo digo que soy 12 Sí, porque a gente no conoce más Qué buena onda ¿Cuántos años tienes, Fátima? Tengo 13 años Fátima, ¿qué nos vas a cantar hoy? Pues, compuse un corrido Y pues vengo aquí a que me lo critique A que me diga qué le puedo cambiar Te quiero mencionar Toco guitarra bien gacho, o sea No sé tocar, pero pues no voy a perder La oportunidad Se llama La Reina del Pacífico Es un corrido para Sandra Beltrán Bueno, no es para, pero pues es la noticia Ajá Ay, ok Ah, bueno Tú respirar, tú respira, Fátima No te... No, no, no Échale tres respiradas Toma agua Hágase más para atrás, compa Para que le salga el sexapí Porque... Es que... Es que como composición Como que sí tengo medio... Medio nervios ¿Es el primer corrido que compones? Bueno, yo llevo mucho escribiendo Pero este es el primero que me animo a mostrarle a la gente Órale ¿Cómo una niña de tres de años Tan bonita como tú Tan llena de ternura Que te oyes ¿Te le ocurre componer corridos? Pues no sé Me alteré Tengo talento Me alteró al final Ahí... Está bueno Fátima Queremos escuchar tu corrido Bueno Ahí las padezco en la guitarra Y se me pongo nerviosa Ahí bueno De mi padre De la constancia Mi mente alterada Gente que respalda Soy familia de los que más mandan En este negocio Llevamos el trono Fui la causa de mil tiroteos Me abuñé de las gentes más fuertes En Colombia ayudé con los bienes Y fui reina de varios carteles Si de mujeres hablamos Por todo el negocio Yo soy la de arriba Me decían la reina del pacífico Y nunca fue fácil ganarle al destino Supe poner mis contactos al tiro Y claro siempre al lado del padrino Organicé y creé asociaciones Y una clave importante en el business Está bien, mira Me falta un coro Me falta el coro Me puse nerviosa La cantas con... Como se debe cantar Con la energía que tiene que cantar Es con ese power Tus frases están interesantes Pero sí necesitas checar Creo yo las rimas O no escuché bien O sí se me hace que Que hay que dar una revisada A las rimas Que esa es parte de la magia De una canción Es parte por lo que uno se lo aprende Y es parte de lo que Pues hace que no cualquier gente Pues pueda Escribir cualquier Tener cualquier escrito y cantarlo Entonces Yo te digo Síguele Tú cantas bonito Pues ya te hemos oído cantar la tele Pero Qué buena onda Que tengan ganas de componer Sigue componiendo nomás Yo te aconsejo Escucha Canciones O ve Léelas De canciones Por ejemplo Como Joan Sebastián Como Espinosa Como Pues las canciones De la mayoría Tienen Unas rimas Normalmente Perfectas Entonces ¿Se vale también O ayuda Leer la canción? Sí O sea Para entender mejor La estructura Más que escucharla Pues también Probablemente A lo mejor si la lees Puedes encontrar Ah mira Este rimó en esta palabra Y luego rimó con esta En esto Entonces Creo que Trabaja más en los versos Que rimen Pero Ahí la llevas Fatima Lo más importante Es que Se nota que Amas la música Y que No te rajas No hombre Estuve cantando Con Gerardo Ortiz De hecho Gracias a Tengo Talento Lo conocí allá Y aquí estuvo En Austin Y me reconoció Y me Me invitó a cantar En el escenario Ah Pues Tienes razón Tienes razón Por ahí Trae Trae esa onda Pues De donde sea Agárrate Y síguele escribiendo Ok Sí Muchísimas gracias Cuídate Hasta luego Vamos a ver ¿Qué más tenemos Por acá De request Ajá De esta De este lado Este es También Israel Desde el principio Le cayó Israel Vamos a Los que salen Al principio Son los primeros O son los que más La dan Eh ¿Qué rollo Pepe? Eh ¿Qué onda? ¿Qué gustas? Eh bro De hecho Ya había ido En vivo contigo En tus Otras páginas Pero sí No pues Gracias por Por seguir Gracias por Venirte para acá Y por Estar ahí Simón Tengo una canción Esta se llama Se me pasan las horas El agosto 7 Voy a Grabar el video musical Para esta canción Con los de EDG Media Los que graban Para Rancho Pero Aquí está ¿Qué andas de profesional? ¿Mane? ¿Qué andas de profesional? Yo hago Yo hago música Yo hago Corredos Y todo eso De hecho Ya una empresa De dinero recio Ya me dijeron Que me querían firmar Muy bien No no pues Necesito esperar Hasta Febrero Porque eso es cuando Me voy a mover A Los Ángeles Para allá ¿Cuál es el morro así? Al muñeco Adelante Compare Échale ¿Qué andas de profesional? ¿Qué andas de profesional? ¿Qué andas de profesional? Tú ya sabes Que no estoy bien Pero tú Todavía sigues Lastimándome Diciendo que Yo soy nada Para ti Sé que tú Ya me odias Pero explícame Por favor ¿Qué es lo que te hice? ¿Qué puedo hacer? Para hacerme feliz otra vez Se me pasan Tantas horas Mira cómo me tienes Tan emocionado de verte Pero cuando te veo Me rompes el corazón Tonto yo Tonto yo Por ser Las mentiras De tu boca Cuando se te tocan Me andas Marcando a mi celular Todavía Se me pasan Las horas Mira cómo Me tienes Tan emocionado De verte Pero cuando te veo Me rompes el corazón Tonto yo Por ser Las mentiras De tu boca Cuando se te tocan Me andas Marcando a mi celular Cada día Y eso se llama Que me pasan las horas Muy bien Bien güey Pues ni que Oye si me das permiso De tocar nomás La mitad De una que tengo Es un corridón Esta se llama Copa Taiko No sé si conocen El de Taiko Reacts Pero le hice un corrido Y pues ahora lo usa Para su canal Esta se llama Copa Taiko Radicando en el 313 Al donde me la paso Quemando un plantecito Para relajar Me siento bien tumbado Pero eso no significa Que mi mente No está arriba Tenía decisiones Que tomar Decisiones Que cambiaron El curso De mi vida Una meta Tenía en mi mente Pero no sabía Si yo la iba a lograr Y ahora mírame Cada día Quien pasa Yo ando flotando En la clube estoy Mira todo el brillo Que yo tengo No puedo bajar De mi trono Cuando se me arriman Gente pasos No me preocupo Porque sé que No me pueden hacer nada Mientras que yo no les dejo Y cuando me dicen Que son mis amigos Les enseño Todo el brillo Les digo No, no, no Tengo el mismo nivel No, pues viejo Muy bien A mí me gusta Tu onda, güey La verdad, la verdad La verdad A mí me late Muchas gracias Muchas gracias Por darme la oportunidad De meterme en Aquí estamos Aquí estamos Los morros que cantan Así como Son así como que Morros malandrones Y este güey se ve muy bonito Muy niño bueno Así como que ayuda Muchísimas, muchísimas gracias A pasar la calle Y la chingada Y de hecho Desde la última vez Que fui en vivo contigo Ya he subido mi música En las plataformas Qué bueno Te felicito, bro Entonces ¿En qué ciudad estás tú, güey? Ahorita estoy en San Antonio Pero en Como en Febrero Me voy a mover a Los Ángeles Eso es cuando voy a tener 18 Aquí hay buena movida por acá Pues felicidades Felicidades, bro Que Sí la traes Sí la traes Definitivamente Muchísimas gracias, bro ¡Suerte! A ver, tú también Bye, Pepe Bye Era de Que es donde se saca Vamos a ver Lo piñaste, ¿no? Pero No Vamos a ver Ah, no, sí Ya se fue el viejo Ahora hay que ver si hay preguntas O tú no es Bueno, como quieras Por ahí enviaba alguien Que fue del Que me dijo Yo fui el segundo Y sí, sí fue el segundo Entonces lo estaba Buscando Ah, aquí está este Cabaná No me acuerdo Cuál era el nombre Wey Del vato No, ahora te lo encuentro Déjame llamar Para acá Israel Víctor Boy Monkey Vamos a ver Miguel Campo Que no hay una adherencia En este vato Blando No Este Ya le mandé un request Ya le mandé un request Saludos Saludos al Little Joker Que es amigo de nosotros ¿Cómo andamos? ¿Cómo andas? Aquí andamos Y era carnal La neta La verga No me la creo A la verga Viejo Está bueno La neta ¿En dónde estás Carnalito? Acá de Misocance Del Platanal Carnal Salucita Salucita Salud 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 Esta madre Es un sueño A la verga Esta madre Es un sueño Viejo No hombre Chingón Que bueno Que te emocione Oye Que onda Eres cantante Compositor ¿Qué vas a hacer? Pues Simón Acá Le hago Al rap Le hago Escribo unas rolas Y pues Siento que mi potencia Es en la guitarra Y pues ojalá Les guste mi rollo No tengo disquera Ni nada Nomás canto Porque me apasiona Esta madre Desde morro La neta Me gusta un chingo Y pues ojalá Alguien Alguien Watche Esta madre Gracias por darme Esta oportunidad Tan grande Viejo La neta Oye compadre ¿Cómo es tu nombre De artístico? ¿Cómo te gusta Que te digan? Sí Ya valió madre Ahorita Vamos a ver ¿Cómo te gusta Que te conozcan? Me dicen Soy Josué Pero todos me conocen Como la Mañoña Acá en el barrio Acá en el Plataná Con Mañoña Pierro Eviéntese Aquí te escuchamos Alevarga Espero les guste Carna Traigo encima El diablo Dios Acompañándome El camino Estoy avanzando Y esto es Diario Sigo Aún enganchado Fueron ya Pa' un lado Los contrarios Que desean Ser mis amigos La mano La mano contando Y siguen sobrando Quieren ya Montarse al cuadro Voy por el mando Voy por el mando Y mierda tirando Siguen los que no pueden accionar Lo que traigo Lo que traigo Salsa y no es para llevar Y acongelando al barrio Letras pa' que aprendas Mantengo real Siempre en el camino Siempre en mi rin del camino Por la vereda Solo me queda Dejar la huella Dejar la huella Dejar la huella Pisar mi esencia Que dará Aunque duela Un toque de que Esto acaba de empezar Brindo por los fallecidos Que quedaron marcados A la cima Me dirijo yo Pa' levantar mi raza Preguntas que sobran Van para la bola No puede solar Te descontrolan Pues esto no es para cualquier Mente enfocada Yo lo atiendo De una lengua de fuera Palabras ajenas No cargo Ahí te lo encargo Si quiere enterarse de algo Soy Tres Jolópe Representando Mi apellido en alto Levantando ya Pues esto ascendiendo Como está elevando Lo está escuchando A la verga No es nervioso Está bueno Mañoña Pues traes tu estilo Hay que seguirlo puliendo Necesitas pues Que agarrar a alguien Que se produzca Debes al estudio Te empieces a escuchar Y pues para que le des Una pulidilla Ahí al estilo Que traes Mañoña Pero tienes un chingo De personalidad Mucha autenticidad Que es muy importante Muchas gracias Me da la paro Aventarme otro pedacillo Una romantiquilla Que le estaba metiendo Ángale Échale Esta va para mi ex A la verga Y sé que la va a ver la perra Si te pudiera expresar Que a nuestra historia No le veo un final Constante en mi pensamiento Caricias que desgarran por dentro No puedo olvidar Aléjate de mí Ya no pido Que vuelvas Por favor Vete de aquí Me la paso Marcándole al diablo diario Mi zancudas Es mi guarrio Dios me cuida Sin horario La plata Me guiña el ojo Pero se los pongo rojos No me enojas Si se agüite Este es mi antojo Temo con mi línea Ya lo sabía mamita Y no se agüite Que esto no es una despedida Que chingón Pepe La neta Un chingo de gracias Carnal Hombre por nada Mañoña Síguele cambiando Que está bien tu onda No le sueltes Muchas gracias Carnal Shout out Para toda mi gente De acá Del barrio chino Para toda la gente De las bodegas Para toda la gente De Platanal Para toda la gente De mi rancho Carnal Que chingón La neta Gracias Arriba Ahí el Platanal Michoacán Ánimo Ahí estamos Carnal Viejo Ya estás ¿Ha sido el nombre? Sí Salte del canal Porque si no No puedo meter A nadie más Mi viejo Sí No Carnal Muchas gracias Carnal Para que Todos modos Hay cualquier cosa Ahí estamos Carnal Arre Igualmente Está chido el nombre Está chida la actitud Ahí estamos Carnal Chingo de gracias Carnal Salte wey Oh wow Ahí quedate Ya tenemos dos Ya vamos Para afuera Aguanta Arre wey Arre wey Ahí está ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Nadie vieja Cada quien Igual Podríamos estar Ahí Sí Sí Ok A ver si ya se fue La mañoña Ahí Directamente Que perro Ese nombre Mañoña Sí Que no se ponga Josuela Sí Están buscando La mañoña Wey Y dices Verga wey Eso sí Me da mal Ya Sí La mañoña Del platanal Sí Amanecer Ok Compa ¿Qué onda? ¿Cómo te llamas? Me llamo Zach Alcántara Bienvenido Zach Bienvenido Bienvenido Este Ahí estamos Ya Eh ¿Qué vas a ¿Qué te vas a apuntar aquí? Ya traigo Le canto una rola En la guitarra Y esa ya la saqué En Spotify En todas las plataformas Ya está Muy bien Zach Eh Adelante ¿Cómo se llama tu rola? Se llama Les molesta Les molesta Ánimo Les molesta Les molesta Lo que yo hice Por usted Envidioso No se acuerdan Que yo les hice comer Entre los buenos Y malos Saben que No hay que escoger Siempre estoy yo Pa' mi gente Nunca vamos a caer Malos ratos Buena vida Todo vamos a tener Con ayuda De la arriba Yo nunca pierdo La fe Él es el que me protege Y por él Yo voy a crecer Mejor a mí Ni me busquen Que me van a conocer Saben que estoy bien Con mi gente Estoy al cien Un gallito De verde Pa' despejar La mente Ven Ven Ya llueven Como quiera Ya me ven Disfrutando Lo bueno Y lo malo Que es El salido Ya está En todas las plataformas Déjale Pongo un pedacito Nada más Para que escuche Dale A ver A ver Por usted Envidioso No se acuerdan Que yo le hice Comer Entre los buenos Y malos Saben que No hay que escoger Wey Pues yo te voy a decir La neta La melodía Se oye chingón Ahorita que ya estaba Escuchando yo Como quedó en el estudio Se oye muy perro ¿Qué te diría yo wey? Trabaja más En tu voz Para que te oigas Igual en vivo Como te oyes grabado Es nada más Cuestión de De ejercicios Porque pues Talento tienes Pero si necesitas Necesitas Apoyar más la voz Para que no se te caigan Los finales wey Ahí Pero Yo sentí que era más Pedo de respiración Compa jefe No sé si Pues igual Es que el trabajo Es ahí O sea El trabajo es En el Pues en el administrar El aire Pero Zach Tu rola está buena Y los arreglos Además están chingones Agarraste a alguien Que te produjo muy bien wey Deja alejando Un pedazo de otra Porque lo escuché Todavía no ha salido En caliente Un cuarto Porque se nos está Con la fila Y ya está Sale madre Ok Hombre ahí va Tengo pensamientos Metidos en la mente Varios recuerdos Que yo tengo Aún presente Varios me han llamado El loco de la familia Por soñar en grande Y buscarme una salida Nada se hace en vano Que yo soy el que radica Desde México Representando noche y día Las letras están chidas wey Nada más yo Así con Sin afán de ofender Sí siento Que debes trabajar Más tu voz wey Pues muchas gracias Por la oportunidad Dale gracias Dale Sac Suerte Este Ponemos al Alonso Sale Vamos a invitar Aquí al Alonso Ya nos despedimos Ahorita Vamos aquí Aquí está el viejón Alonso Mendoza Que es Un chavalo Que ya conocemos Estuvo con nosotros aquí Por teléfono Todavía Ha salido ¿Qué pasó? ¿Qué rollo? ¿Cómo andan? Bien ¿Y tú? Bien Bien aquí En la casa de Andobar Una y otra Qué bueno Qué bueno El Alonso todavía no puede pistear Pero Ya compré Oye Alonso ¿En dónde te encuentras Alonso? Ahorita estoy acá en Navajoba En Navaja Navaja Ey mon Cántanos una rola Alonso Mendoza Con la que Te hemos estado ahí Yo ya te había escuchado esta canción Ya la cantaste Más no hemos puesto todavía el video Pero Me llamó mucho la atención Güey ¿Cómo se llama? El Certificado El Certificado Vamos con el Certificado Algo de la Autoría Que ya está disponible En todas las plataformas Jálate Jálate Vámonos Que el morro lo acepta De chavano Con desmadres Por lo mismo Los corrieron De la escuela Al no le importaba nada Pero siempre Bella Agüita La sujefa No encontraba La manera No ocupe Certificado Para llegar Hasta este lado No termine Ni la pepa Por eso Me criticaron Puse huevos Y cabeza Y los planos En la mesa Ya con un rifle Terciado Me enredaba En la marea Y esa fue mi escuela Pedacito Está buena wey Entonces Pues invitamos Alonso A la raza Que le caiga ahí A tu Instagram Y a tu canal de YouTube No, bueno Si en todas partes Estás, ¿no? Sí, en todas partes Están todas las plataformas Digitales disponibles Y ahorita están En el canal de YouTube De Firmeza Records Firmeza Records Pues caiganle A Firmeza Records Para que vean ahí Esta La La versión ¿Qué más? Que se viene Esa rola La compusiste tú wey Pero se la compusiste a alguien No, esa rola Yo la compusiste nomás Para quien le caiga al saco No, le metí Y salió La rolita Muy buena, muy buena Compadre Alonso ¿Cuántos años tienes wey? 17 17 Pues síguele Síguele Componiendo Síguele Dando cabeza Déme ver opinión de esto Y le voy a cantar un pedacito A ver qué rollo No le busquen Porque pueden encontrar Soy tranquilo Pero me sé por estar mal Serenito Me mirarán ruletear Con plebitas Me mirarán disfrutar No presumo Pero tengo ciertos lujos Simplemente me las paso Bien a gusto Así soy Y así me gusta andar Y nadie lo cambiará Tengo lo que quiero Simplemente porque puedo Porque le he batallado Ya bastante le he perreado Anduve sin trabajo Pero nunca me he rajado Siempre con la frente en alto Así me la he navegado Y pa'l que le quiera calar No más es cuestión de topar Muy bien Muy bien Alonso Pues ahí Y eso es lo que estás preparando Ya para grabar también ¿No ya la grabaste? No esa no Estamos en las producciones Apenas de las que se vienen Para terminar el disquito ahí Ya ya casi nos vamos a meter En el estudio otra vez Ahí en Culiacán A grabar esa rolita Las que se vienen ahorita Fue la que le presenté Sale el certificado La otra que le canté En la entrevista Que fue la de La patadita Que también está curadona Está buena Y otra romántica Que se viene Son las primeras tres Que van a salir Y de ahí Las que vienen para grabar Dale wey Perrón Ahí estamos Cuídate No chingón Muchas gracias Ahí estamos al tiro Salud Pues ya Hay que Ya lo vamos a retirar Vámonos viendo Este Sé que muchas gracias Está quedando ahí Con las ganas Este Pero Vamos a Vamos a A hacer más frecuente esto Y ya viene objetivamente Rica Ya No más falta que lo grabemos No es cierto Ya La próxima semana Si Dios quiere Iniciamos O reiniciamos Este proyecto De Objetivamente Tienen que mandar sus videos Al Facebook Oficial De Que bueno Underground Gracias a toda la gente Que Que Ya nos está dando follow Que ya nos está siguiendo Son un chingo Todos los vemos Y bueno Pues vamos a sacar A Algunos cuantos Y poco a poco Vamos a ir sacando Todos durante O a lo largo de La vida De Objetivamente Así es que Pónganse abusados Si están chidas Las rolas Pues los vamos a tratar bien Si están gachas Les vamos a decir Sus verdades Si señor Ahí estamos Chavalones Cuídense Gracias por estar en este primer en vivo De Que buena underground Suscríbase aquí a este canal también Si no lo han hecho Please Rólenlo Compártanlo Para que Nos pueda ver Más gente todavía Y estar pues en esta nueva Plataforma Nuevo proyecto Que buena underground Cáiganle también A A ver y a oír Nuestro Playlist A oírlo Pues en Spotify Y a verlo En YouTube Que es una lista de videos De que De lo más sonado En Que buena underground Que nos pueden escuchar En Tuning Así es que ya saben Fierro Ahí estamos Bye Bye Así Bien